Bueno, hoy empezamos la semana corta para ustedes, porque no tienen guardia, porque ¿se amoró? Buen día doctora, ¿cómo le va? Le vamos a, después tiene gallardo que se cortó el pelo, no sé a qué pelo, porque no tiene pelo. Buen día doctora, ¿cómo está? Sí, algo, algo salió. Sí, sí, algo. Y después tiene la que hace emergencia en la ambulancia que hoy está en la casa. No está en la, está Cristiana, hoy está en la casa. Bueno, bueno, uno de los, vamos a ver si podemos dar dos temas por el horario, damos, si no damos uno, ¿sí? ¿Usted hace esa cara, Pablo? ¿Tenés incorporado un emoticón a tu cara? ¿Distosias del canal? ¿Distosias del canal? ¿Distosias del canal? ¿Distosias del canal? Que era la otra, decía, la clase que yo busqué y no mostré, porque no tenía grabada. Gracias. Gracias. Nada más. ¿A qué definimos? ¿Distosias del canal? ¿Distosias del canal? ¿Distosias óseas también llamadas? Que es más fácil pronunciarlas. Son aquellas cuando sobrevienen o suceden, cuando hay una alteración, cuando hay una alteración en el mecanismo del trabajo de parte, pero debido a una, al tamaño, indignación o forma de la pelea. ¿Sí? Así que son todas aquellas distosias que, sobre todo, hay que investigar. Acuérdense que el feto no es muy importante, es un móvil, es un móvil pasivo, pasivo. Y más allá de que una pelvis sea normal, que sea ginecoide, siempre hay que estudiar o ver la desproporción pélvico fetal. ¿Qué significa esto? Que el feto puede ser grande? Y esa pelvis puede ser normal. Entonces va a haber una desproporción pélvico fetal. ¿Está? Porque esa pelvis va a ser normal, pero el feto va a ser grande. Entonces va a haber igual una desproporción. Entonces, tienen que tener en cuenta que en la misma mujer, en la misma paciente, no todos los embarazos van a ser iguales. Me refiero al tamaño, la ubicación, la presentación. Entonces, en la misma paciente, todas las veces que se embaraza, tenemos que sí o sí evaluar la proporción pélvico fetal. Acuérdense que en uno de los primeros teóricos yo le había dado pelvimetría, pelvigrafía, todo eso. Bueno, acá es donde tenemos que hacer a qué edad gestacional, tenemos que hacer la primera y la última, digamos, pelvimetría. Para ver si no hay una desproporción pélvico fetal. A qué edad gestacional tenemos que hacer esa evaluación pélvica, que tenemos que hacer la anamnesis. Tenemos que ver caminando la paciente, tenemos que verla acostada, parada, cómo camina, cómo tiene los miembros inferiores, se tiene acortado, no tiene acortado. Tenemos que tomar la altura uterina. a qué edad gestacional se hace eso. A partir de las 37 semanas. A partir de las 37 semanas. A partir de las 37 semanas. ¿Sí? Antes es medio tonto hacerlo. Uno lo puede ir mirando de regojo, como quien dice, pero la que se hace realmente es a las 37, 38 semanas. Y eso a nosotros nos va a dar un diagnóstico en cuanto a si esta paciente va a ir. ¿A qué tipo de parto hay? ¿Cómo vamos a terminar el nacimiento de ese feto? Además, también tenemos que tener en cuenta, entre todo lo que le dije, si tuvo parto utóxico, eutóxico, si tuvo delgado, si el feto tuvo... ¿Se acuerdan que yo le había dado esa clase? ¿Algo recuerdan? No. ¿O no le di? Contesten, pues. Ah, sí, doctora. ¿Le di esa clase? ¿De distocias sí? No, de valoración pélvica. No, esa creo que no nos dio. No, valoración pélvica no tengo agendado acá. No. No, no, no. Gracias. 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 Fuerzo-Pogénital. Eso usted mencionó algo al final de la clase de canal de parto. No, dijo que tengamos en cuenta ciertamente... Claro, que tengamos en cuenta algunos antecedentes y de la pelimetría la interna. Sí, eso lo mencionó doctora. Acá está Está al final Del canal de parto Al final Del canal de parto Es Es solo una diapositiva Bueno, fíjense ustedes Fíjense ustedes que acá no dicen Solo la capacidad pérdida y genital Que acá no dicen Por cierto Que se valora a partir de las 37 semanas Capacidad pérdida y genital Que se valora a partir de las 37 semanas Pero usted lo mencionó, doctora ¿Qué dijiste? Que usted lo mencionó Porque tengo anotado Que se realiza a partir de las 37 semanas De gestación Ah, bueno Quiere decir que le dije algo Bueno Yo pensé que me había salteado eso Bueno Entonces Nosotros Entonces nosotros vamos a tener Esa pelvis Que nosotros ya le vamos a ir mirando A la actitud de la paciente Como camina La estatura El peso La altura uterina Sobre todo en el último trimestre Y la tenemos que valorar A partir de las 37 semanas Lo que sí Es que acá Acuérdense No es lo mismo Un canal pérdico Que fue probado A uno que fue No probado Es decir Si es primingesta Se llama Si es nulípara Si es nulípara O múltipara ¿Sí? Si pasó alguna vez Un feto Por el canal del parto O no Aunque hay que tomar en cuenta Que no todos los brazos Son iguales ¿Sí? Porque puede haber Algún tipo de distocia Fetal Por ejemplo Para que exista Una distocia ósea Que sea incompatible Con el pasaje del feto A través del canal del parto Tiene que haber Una de estas situaciones Que fueron las que yo le dije recién Que el feto normal Un feto de tamaño normal Con pelvis estrecha ¿Sí? Generalmente La pelvis estrecha Si la paciente tiene Un primer embarazo Va a seguir siendo estrecha Todos los otros embarazos ¿Se entienden? No va a cambiar La estructura ósea ¿Y qué proporción Cuál es el ángulo El diámetro menor Que nosotros tenemos En la pelvis El diámetro De angustia El plano De angustia El menor plano O diámetro De la pelvis Que sería el promonto Cubiano mínimo O conjugado O técnico Ese es el menor plano De angustia En qué sector De la pelvis Está en el estrecho Medio ¿Sí? Todo esto que yo le hago Es para recordar Si no También puede pasar Que la pelvis Es normal Pero la cabeza Fetal Tiene los diámetros Alterados Por ejemplo Una hidrocefalia Tiene notablemente Los diámetros Alterados ¿Y en qué otra situación El feto Cambia Sus diámetros Y presenta A la pelvis Otro tipo De diámetros Que no son Los adecuados Preguntas Preguntas Doctora Yo había escuchado Una vez Que también Puede ser Incompatible Con el nacimiento Del Normal Del parto Normal Si la paciente Tuve una fractura Sacrocoxigia Sí Eso Estaba Eso está En la En la Pelvi En el estudio Del canal Pelvi En el tema Que recién Buscamos Por eso Es importante Hacerla Amnesis A la Paciente Porque si Ella tuvo Tres partos Normal Y después De eso Un accidente Con fractura De fémur Cabeza De fémur De fractura De pelvis Ya es Incompatible ¿Sí? Eso sería Lo accidental Por llamarlo así Que estaría Dentro De la Anamnesis Para la Evaluación De una Pelvi ¿Sí? No sé Si contesté Tu pregunta Sí Doctora Entonces Feto Normal Pero con Pelvi De estrecha ¿Qué hay De promoción Real Del plano De angustia? Pelvi Normal Pero con Cabeza Con diámetro No aumentado La más fácil Le digo Yo Hidrocesal ¿En qué Otra Situación La feta La feta La feta Del polo Sufánico Con respecto Al estrecho Superior Piensen Piensen Más fácil E imposible Pasito 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 Presente Doctora ¿Puede ser En una hidrocefalia O no? Sí Puede ser Es un lugar Presente Cuando se produce E accidental Cuando hay Una Deflexión De la cabeza Secal Cuando hay Una Deflexión De la cabeza Cuando hay Una Deflexión De la cabeza Secal En En el cual Se va a Producir Una Acomodación Al estrecho Superior En el cual No se Conservan Los diámetros ¿Está? ¿Entendió? Es decir La paciente En el lugar De tener Una occipito Indíaca Izquierda Anterior Va a tener Una presentación De cara O una Presentación De frente ¿Está? O Viene La cabeza Con la mano Del feto En esta Posición Entonces La mano Del feto Me aumenta El diámetro Transversal Son ejemplos Nada más Que puedo ver ¿Sí? Pero son Las proporciones Que pasan Cuando el feto Son Como decirlo Así Accidentales Porque el feto De tamaño Normal La pelvis De tamaño Normal Pero el feto Se va a acomodar Al estrecho Superior En una forma Distóxica Y al acomodarse Mal No va a poder Descender En el canal De mano ¿Sí? ¿Se entendió No? Bueno Y ahí Es la segunda Opción Que muestra La diapositiva Ese ¿Qué color Es este? Los varones Me dirán Tu belleza Porque los varones No tienen Un espectro Del color Como las mujeres Entre otras cosas Entre otras cosas Porque nosotros Podemos hacer Muchas cosas Al mismo tiempo Y bien Y ellos Gracias Que hacen Una Y bien A veces ¿Está? Entonces El espectro De color De la cabeza Del cerebro Femenino No es el mismo El espectro De color Del cerebro Masculino O sea Entre otras cosas Chicas ¿Cierto Cuencito? Este Sería Un Turquesa Bahía Este color Sería Un Turquesa Bahía ¿Sí? Porque el color Te traslada A una bahía Un turquesa Bahía O sería Un celeste No me acuerdo Cómo era el celeste Ese que se llamaba Bueno El color Bahía Bueno Seguimos Y el mate De Gallardo Es ¿Qué color Es tu mate Gallardo? Rojo Yerba Doctora ¿Eh? Rojo Yerba Doctora Rojo Yerba La mierda Nunca Había Un rojo Yerba ¿Eh? Él hace juego El mate Con el Lover Con el Cardigan Eso que tiene Ah Igual que yo ¿Ya? Bueno Vamos a ir Y la otra opción Sería La pelvis Normal Con feto Normal Pero con Una actitud Atípica Esa es la que yo Le dije A Maciel Boneto Maciel Sería Pélvis Normal Feto Normal Pero una Desproporción Accidental Por presentación Desflexionada ¿Está? Hacemos repaso Y pasamos la página Feto Normal Pélvis Estrecha Pélvis Normal Cabeza Con diámetro Alterado Hidrocefalia Macrosomía Y acuérdense Que la mano Si yo coloco acá Puede ser Un aumento Del diámetro Cefálico Me puede dar Aumento Del diámetro Cefálico O también Puede entrar Dentro De una Actitud Pélvica Anormal ¿Sí? Que sería Una desproporción Accidental Por presentación Desflexionada ¿Sí? Jurado ¿De qué te reís? Jurado ¿Con quién te reís? Me estoy reyendo Doctor Ah Bueno ¿Está? ¿Está? Me gusta que seas así Agradecido Con la vida Que les sonrían Siempre Bueno Sigamos ¿Se entendió? Más Claro Profe Entonces ¿Cuál sería Otro ejemplo De aumento Del diámetro De cabeza Sin que sea Una alteración De la presentación Otro Aumento Del diámetro De cabeza Eh Puede ser Diámetro Alterado Diámetro Aumentado O diámetro Que no están bien Por ejemplo Un anencefálico ¿Sí? El anencefálico Va a tener Una desproporción De la cabeza Porque no No conserva No tiene La calota ¿Sí? Otra En la manito Acá arriba Estamos hablando De la cefálica Después tenés Todas las otras Que son accidentales Que serían Las podálicas Las de pie Las transversas Esas serían Las accidentales ¿Sí? Que estarían En el número 3 ¿Y la de la manito No estaría En el número 3 También Profesora? ¿Cuál? La de la manito No estaría Dentro del número 3 También Y yo Yo no daría Un 100% En ninguna De las dos Porque Puede estar En cualquiera De las dos Tómenlo Esto Como algo Activo Digamos Tómenlo Esto Como algo Activo No No lo encasillen En ningún lugar Solo Nada más Que yo lo Encasillé En 3 lugares Para que ustedes Tengan Se ordenen Un poquito más ¿Sí? Pero no lo encasillen Porque esa La de la manito Puede estar En el número 3 ¿Eh? Eh Así que No lo encasillen En ningún lugar Pero ustedes Tienen que saber Que cualquiera De esas 3 opciones puede producir una distocia con una pérdida inormal. ¿Sí? La obstetricia no es encasillada a un número uno o a un número dos. Como la diabetes, por ejemplo, como una encasillada al grupo uno o al grupo dos, por dar un ejemplo. Acá la obstetricia va a depender mucho de la mamá, del continente y del contenido. ¿Sí? Inclusive en la misma paciente en diferentes embarazos. Por ejemplo, acá también puede ser un bocio que me da la deflexión de la cabeza o también puede ser un tumor un miel o meningo que puede estar ubicado acá en la parte de la nube. Que ese también me va a dar una proporción más allá de lo que me va a dar una presentación desflexionada. ¿Sí? Y las presentaciones. ¿Un hidrobsfetal también? Puede ser que sí, porque aumenta el tamaño de la cabeza también por el edema. Pero, por ejemplo, una presentación desflexionada como la más hablada, por suerte no es la más común, pero es la más hablada, es la de cara o la de frente. Por ejemplo, está en la número 3. ¿Sí? Pero no le encasillen nada más, pero yo le encasillé en el 1, 2, 3 para que sea más... Supuestamente la intención fue que sea más fácil para ustedes. Acá nada más que le hace recordar un poquito al teórico de pelvis, canal del parto, que sería que en la excavación tenemos el estrecho superior, que vamos a tener los diámetros ánceros posteriores, acuérdense, promonto cubiano, promonto cubiano, que mide 10,5. Promonto cubiano, que mide... Esperá que está mal escrito. Promonto... Ese va del promontorio a la cíntesis superior del cubis, que es 10,5. Y después tiene el promonto subcubiano, que es al borde inferior del cubis, que mide de 12 a 13 sentimientos. Doctora, doctora, pero está bien escrito ahí, promonto retro cubiano o no? ¿Qué? Sí, sí está bien el... O sea, el estrecho ahí, promonto retro cubiano. Está bien escrito. ¿Vos me estás preguntando o me estás diciendo? No, le estoy preguntando. No, no está bien escrito. Recién le dije. No está bien escrito. Sería promonto promonto supra cubiano, ¿sabía? Sí, el 10,5. Dale, doctora. Gracias. Y después tener el promonto subcubiano de 12 a 13 centímetros. Y los transversos también el inútil y el anatómico, el transverso anatómico. Y en la excavación perriana, acuérdense que acá es donde tenemos el plano de acupia, que es el promonto cubiano mínimo o conjugado obstétrico, que es el que mide 10,5. Sí, le comento, no es que está mal escrito, usan otra terminología nada más. ¿Está? Porque esta es una terminología que usan en España. Es diferente a la que yo le di en la primera clase. Entonces, para no confundirlo, no vamos a tomar la terminología del mundo, vamos a tomar la que vivimos en la primera clase. Por eso yo le dije que está mal escrito. En realidad no está mal escrito. ¿Está? Porque en otros países está aceptado como en España. ¿Sí? España tiene una gran escuela obstétrica. De España generalmente vienen todas las normas obstétricas, los estudios obstétricos, la mayoría de todas todas las normas salen de la escuela de obstetricia de España. ¿Sí? Son unos grandes investigadores sobre el tema obstétrico. ¿Sí? Entonces, como esto está copiado o está tomado de eso, está con otra terminología que ustedes no se confundan porque si no no van a aprender ni lo normal. ¿Se entiende? Entonces, ahí sería promonto cubiano mínimo conjugado obstétrico que mide 10.5 que es el cálculo indirecto y el estrecho inferior tenemos el subsacro sucubiano y el subtoxis sucubiano. ¿Sí? Nada más que era, no era para confundirle, era para hacerle acordar más. ¿Sabes, Chamorro? Bueno, doctora, gracias. Los tipos de estrecheces. El libro prácticamente trae dos hojas de estrecheces y de dibujo y en cada uno le dice las alteraciones que hay. Buen día, chiquiño. Buen día, doctora. posteza grande. Eh, Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, profe? ¿Estás bien? ¿Bien? Ah, me hiciste acordar. ¿Eh? Me hiciste acordar que está por más en mi sobrino. Ah. Espera, voy a llamar, ¿eh? ¿Voy a llamar? ¿La? Yo le estoy moviendo la cara, ¿eh? ¿Qué ojo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿qué tal? Karina, ¿bien? ¿Ente nosotras, compañeros? ¿Qué tal? 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 Bueno, los tipos de estrechez, tenés pelvisimétricas, asimétricas, obstruidas y alteración de la intimidación. Ah, lo que yo le iba a decir era esto, que a ustedes no le van a tomar el libro donde dice, la pelvisulana que tal tiene el alerón torcido a cierto, tanto grado de, no, no le van a tomar, ¿está? No le van a tomar nada más que ustedes tienen que saber, la pelvisulicoide, cuál es el grado de angustia, ¿sí? Cómo se hace la premimetría y qué es lo que pasa funcionalmente con el trabajo de parto cuando hay una estrechez, ¿sí? Pero no le van a tomar qué es lo que está alterado en tal pelvis, porque eso sabe lo que es un idioma. Bueno, las pelvisimétricas van a tener solo un diámetro disminuido, que puede ser el ántero posterior. Por ejemplo, por ejemplo, las pelvisimétricas van a tener solo un diámetro disminuido, que puede ser el ántero posterior, puede ser un diámetro transversal, o puede ser disminuida en todo su diámetro, y ahí está escrito los tipos de pelvis que pueden llegar a ser, ¿está? Que son las pelvisimétricas, son estrechas pero son simétricas. Es decir, tiene todo el diámetro transversal, disminuido, o el diámetro ántero posterior disminuido. No es, no es la mitad de la pelvisimétrica, está alterada, es toda la pelvisimétrica. La asimétrica es solo un diámetro disminuido, por ejemplo, la pelvis de Naegle, que es una genencia del alerón del sacro, ¿sí? Por ejemplo, y después tenemos la que nos había dicho acá el llago, que es disminuidización congénita de caderas, o también puede ser fractura de cadera, parálisis disantil, coxalgia, escoliosis lumbar adquirida o congénita, ¿sí? Y, por ejemplo, después tener, ahí está mal escrito también, pérdidas obstruidas, como ser las espondilobistésicas, espondilosemáticas, el tumor en óseos, callo óseo y enfilmaláceas, por ejemplo. Y las pelvis con alteración de la inclinación, como ser la sofótica, la albergótica y la hídeo femoral doble. Lo que ustedes tienen que saber acá es, simétricas, asimétricas, obstruidas y alteración de la inclinación. ¿Cómo se investiga esto? Es lo que ustedes tienen que saber. ¿Cómo se investiga esto? Anamnesis, antecedentes personales, antecedentes de la inclinación, antecedentes accidentales, enfermedades, tipo de partos, terminación de los partos, ¿sí? Y después la semidormía. Y si la paciente tiene algún diagnóstico hecho por una historia clínica que te presenta mejor. Esto sí tenemos que saber. Nosotros vamos a tener que la pelvis simétrica, la pelvis simétrica, cuando tiene uno de los diámetros distinguidos, pero es simétrica, puede andar por parto vaginal. Va a depender del tamaño del feto también, del tamaño del feto, de la ubicación del feto. Y vamos a tener las pérdidas simétricas, que pueden ser una estrechez absoluta o relativa. Por ejemplo, si yo tengo la de grado 1, el parto vaginal puede ser posible. ¿Por qué? Porque el cromón cubiano mínimo me va a medir de 10.5 a 9 centímetros. El parto vaginal puede ser posible. Es una pelvis relativa. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño fetal. ¿Está? El grado 2, también el parto puede ser posible. Porque la pelvis, el cromón cubiano mínimo, o su grado tétrico, me va a medir de 9 a 7.5. generalmente va a depender del tamaño fetal. Ahora, el grado 3 y el grado 4 ya son imposibles. El parto. Más allá del tamaño fetal. Grado 1 y grado 2, posible de acuerdo al tamaño fetal. Grado 3 y grado 4 ya es imposible aunque el tamaño fetal sea pequeño. ¿Está? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos durante el embarazo. ¿Con qué? ¿Con anamnesis? ¿Qué vamos a preguntar? El número de hijos, el resultado de los partos, si hubo alguna distocia de partos blancas con respecto a la mamá, como ser desgarro, de cuello, de vagina, si el feto tuvo si el feto tuvo en ocasión de presión racial, si tuvo alteraciones de partes blandas en el proyecto del banal, si tuvo un parto prolongado, si tuvo algún accidente o alguna complicación o alguna cirugía, ya sea de cadera o de columna, ¿sí? ¿Qué más vamos a preguntar? si tiene prótesis, sobre todo de miembros inferiores, ¿sí? si tiene o no alteraciones de cadera de nacimiento y sobre todo nos interesa los resultados de los otros partos, cuántos que son, yo le estoy repitiendo esto, porque esto ya dijo. ¿Y el examen de la pelvis y el canal de parto como seno? Pelimetría, pelimigrafía y radiografía, ¿cuál es la que sirve? ¿Cuál es la que se usa? De las tres. Pregunta, Chamorro. La pelimetría, doctora. La pelimetría, ¿cuál es el diámetro? A ver, dos santos cortes. Acá, doctora. Hay dos, dos centímetros, dos centímetros y si resta uno y medio. Baja, ¿quién me traduce? ¿Qué dijiste? Sería doce centímetros y de ahí si resta un centímetro y medio. ¿Cómo se llama ese diámetro? El diámetro, el ángulo de angustia, el diámetro obstétrico. Promonto cubiano mínimo o conjugado obstétrico. Muy bien. Promonto cubiano mínimo o conjugado obstétrico. ¿Qué es el promotorio? A cualquiera le pregunto a él. El que quiere... Nancy, ¿estás ahí, Nancy? No. ¿Mónica? Hay veinticinco, hay veinticinco y siempre yo le veo a los mismos acá. Sí, doctora, díame. No, quería saber nomás en el que es el promotorio. Ortiz, Diana, Maraes, Rodrigo, Fiamma, Leema. ¿Qué es el promotorio? A ver, ¿quién da más? Doctora, ¿es la prominencia que se forma en el estrecho superior de la pelvis? O sea, con la unión de la quinta vértebra lumbar con el sacro. No es la prominencia, es la unión, no es la prominencia, saca esa palabra, es la unión de la quinta lumbar con la primera sacra. Bueno, dale. Es el plano horizontal que cruza por esa zona y se va hacia adelante. Ese es el promotorio. ¿Está? Muy bien. No sé quién fue el habló. ¿Qué es el promotorio? ¿Qué es el promotorio? ¿Qué es el promotorio? ¿Fuite a bocha, morro? Sí, doctora. Bueno. El diagnóstico durante el trabajo de parto. ¿Cómo es? A veces la paciente es controlada por otro colega, por otro médico y viene que a lo mejor es obstetra o a lo mejor no. ¿Sí? ¿Y cómo viene la paciente? Viene caminando, viene viene hay que reírlo un poco. Demasiado mal la luz en estos días. Estaba loca la luz. Bueno. ¿Ajúrense que me tengo un día en el hospital? ¿Ajúrense? Bueno. Durante el trabajo ¿a ustedes le salió todavía mañana por el hemoclásico? ¿No le salió? No. Hay nada. No, doctora. Bueno. El diagnóstico durante el trabajo de parto vamos a tener el examen tétrico a visiten mi página en Facebook Artesanía Moreno Artesanía Moreno visiten mi página me tienen que pedir permiso para que yo le acepte. Estamos Artesanía Moreno Regalos personalizados Artesanía personalizada Artesanía Moreno o tiene un gato o tiene un perro en el mundo nunca en la infección a la palpación la palpación hay una palpación que se llama mensuradora de PINAP que ahora vamos a ver Valen el tacto por vía vaginal que nosotros vamos a evaluar por tacto en la plenimetría que vamos a evaluar por tacto la dimensión el conjugado estétrico el conjugado estétrico promonto cubiano mínimo conjugado estétrico y el tacto impresor de Müller ¿sí? ¿qué es esto? palpación mensuradora de PINAP fíjense ustedes en la palpación le aviso nada más esto la de Müller y la de PINAP yo lo pongo a nivel cultural para ampliar su cultura obstétrica ¿está? no le van a tomar nada más que para eliminar su cultura auténtica palpación mensuradora de PINAP fíjense ustedes la normal es cuando ustedes hacen el tacto y el feto entre la síntesis cubiana y la cabeza fetal me va a quedar un cierto espacio esto ustedes sienten por tacto vaginal y se sienten muy bien ¿está? con el dedo ustedes van a colocar los dedos y van a entrar ¿ustedes ven la flechita? ¿sí? ahí yo no veo ahí está van a colocar los dedos en el tacto vaginal y van a entrar perfectamente en esa zona ¿sí? en el grado leve fíjense ustedes van a entrar los dedos pero ya no van a entrar completamente todo esto de por tacto vaginal cuando el feto está la mamá está en trabajo de parto y ustedes van a hacer charón los ojos sí que me vola ¿no? bueno esto no se grabó charón ahí ya un Pablo charón desunió a empezar falta el resto o si no yo voy a seguir hablando de esto si no se unen yo voy a seguir hablando bueno esto se evalúa por tacto vaginal y va a tener que ver en el descenso del feto por el canal pelvis dental en el grado dos van a entrar los dedos del tacto pero van a quedar ajustados y en el grado tres o cuatro ustedes ya se van a dar cuenta que no van a entrar los dedos ¿en qué plano está la cabeza total en esa figura que tenemos? ¿en qué plano? este es el promonto cubiano mínimo Ana María Maquero también se unió se está por unir a a a a a a a ver ¿quién se unió? bueno ¿qué dijiste? dos santos ocípito transverso no entiendo no te entiendo el plano sería ocípito transverso no es el primer plano el primer plano de escote plano peligro tal vez no sería plano ocípito transverso sería la variedad de posición petal esa sería la variedad de posición petal y y esto sería primer plano acuérdese que el primer plano iba por encima del promotorio ¿sí? esto sería primer absoluto plano ¿está? porque acá está la ciencia cubiana y acá está el promotorio ¿está? y el tacto impresor de Müller fíjense ustedes que acá el operador hace el tacto bimanual fíjense que sería una combinación del tacto anterior nada más que se usa dos manos en donde vos vas a sentir con la mano abdominal si la cabeza está encajada o no ¿sí? entonces acá tienen mucho que ver tienen mucho que ver los planos que habíamos dado hasta ahora solo dos tienen aprobado esta ciencia conmigo que es el charor y la magerro y nosotros qué conducta vamos a tener que tomar Miguel González también bien aprobado este servicio bueno Cristiani vamos Cristiani si vos querés comprar algo de artesanía yo tengo como mandarte ¿sabes? ¿sabes? a ver doctora después les digo pero que vos me mandes un paquete a mí no quiero no quiero un paquete tuyo porque estás prohibido tu tema yo te puedo mandar pero vos a mí no y la plata me manda por mercado pago no quiero papel no quiero papel menos de una cinta bueno digamos la conducta nosotros tenemos que evaluar si ese parto es o no viable de acuerdo al tamaño fetal y a la pelea materna ¿cómo hacemos esto? una prueba de parto Irala Georgina Ferreira todos tienen aprobados las que están acá tienen aprobados en el Galeado cagón doctora pero yo no tengo facebook tengo instagram si usted tiene una página en instagram ahí si lo sigo no lo tengo porque a mí no me gusta el instagram yo no lo entiendo y bueno a mí no me gusta facebook no lo entiendo por eso ¿cómo hacemos? estudiar un jurado va a tener más éxito con el instagram doctora va a tener más éxito con el instagram no 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 si no quiere tener facebook porque no le gusta va a tener que comprar algo bueno doctora en la semana me paso entonces por su casa y veo que que adquiero pero pero me aprueba está listo bueno qué pavada bueno vamos a seguir ¿cómo hacemos? conducta prueba de parto la prueba de parto generalmente se suele hacer en la presidencia ¿está? ¿por qué le digo eso? porque nosotros acá entre nosotros no vamos a andar cogiendo menos cuando tenemos una necesidad de guardia pasiva menos cuando no tenemos personal que nos ayude en la guardia salvo las enfermeras que son nuestra mano derecha e izquierda ¿está? entonces la prueba de parto la vamos a realizar donde estamos en una institución que respalde esa prueba de parto ¿sí? José Boneto Hernán López Julián Curado muy bien bueno Cristiani no probamos no probamos la prueba de parto ¿está así? conmigo moriste la prueba de parto las condiciones ¿cuáles son? que sea una paciente que esté encefálica de vértice que la desproporción sea leve o moderada ¿cuál es la desproporción leve o moderada? que en el tacto vaginal nuestros dedos del tacto entren entre la sínfisi cubiana y la cabeza fetal entren entre la sínfisi cubiana que está por encima y la cabeza fetal y esto no es cuento esto es real esto es real Graciola chamorro muy bien bueno que el feto tenga buena vitalidad fetal que el trabajo de parto esté esto que yo le estoy preguntando es todo a nivel informativo ¿está? esto ustedes lo tienen que saber para relacionarlo con otros temas pero preguntarle este tema así como si no ¿si? ¿se entiende? bueno que tenga buena vitalidad fetal que el trabajo de parto esté en su inicio que las membranas estén íntegras y que esta prueba ¿qué es la prueba de parto? que ustedes tienen que hacer una evaluación materno fetal y de acuerdo a esa evaluación ustedes tienen que sacar estas condiciones que están acá y probar con ositocina hacer una inducción del trabajo de parto probar con ositocina y de esa manera ver si evoluciona o no si no evoluciona se espera de dos horas a un poquito más y se evalúa para seguir la prueba de parto o terminar en cesárea es decir yo voy a probar la pelvis de esa mamá si es de acorde o no para un parto vaginal pero por lo menos tengo que tener esas condiciones que le nombré recién que es una de proporción leve moderada cefálica de vértice buena vitalidad total inicio de trabajo de parto membranas íntegras ahí está mal escrito sí membranas íntegras y tenemos que probar por lo menos de seis a ocho horas si en dos horas no funciona terminamos nuestra prueba de parto sí si se produce alguna alteración vamos a cesárea esto más que nada se hace en los residentes qué efecto sobre el feto me va a producir a mí una alteración del canal pélvico fenómenos plásticos exagerados fenómenos traumáticos cuáles serían los fenómenos plásticos cefalomatomas cefalomatomas tumor cero sanguínea y en cuanto a las partes blandas de la mamá cuál sería los fenómenos traumáticos de las partes blandas de la mamá en el caso de que tengamos una distocia del canal pélvico o tengamos una falta de progresión del trabajo de parto distocias de partes blandas cuáles serían edema de vagina edema edema genital externo desgarro de vagina desgarro de periné con complicación de vestido recto edema de cuello desgarro de cuello distocia de la contraactividad porque un útero estuvo luchando en frente a un obstáculo se cansa y puede producir una hipotonía posterior al alumbramiento esa sería la distocia que se puede presentar ya sea posterior al parto o posterior al asesario me refiero a la hipotonía ¿no es cierto? hundimiento del parietal fracturas ¿qué tipo de fracturas se producen en el feto traumática debido a una alteración del canal del parto o una alteración o una distocia fetal ¿cuáles son las fracturas? ¿llama la edema? ¿cómo dijo la pregunta doctora? ¿cuáles son las fracturas? se producen en el feto más comúnmente cuando existe algún tipo de distocia que puede ser distocia fetal distocia ósea distocia del canal no recuerdo eso la fractura de clavícula doctora fractura de clavícula fractura del alteración del plezo fractura de húmero también también de húmero es menos frecuente pero se puede dar ¿sí? lesiones viscerales que son las menos comunes gracias a Dios y alteraciones de la vitalidad brutal ¿qué quiere decir alteración de la vitalidad brutal? sufrimiento al abudo ¿eh? no escuché sufrimiento fetal agudo doctora sufrimiento fetal y hipoxia fetal el pronóstico va a depender del tipo de cruches va a depender de la presentación fetal del momento del trabajo de parto en el cual llegue de esa paciente porque la paciente puede llegar al inicio del trabajo de parto y ustedes lo detectan a tiempo o puede llegar cuando esté con 6 8 centímetros y acá ya va a estar el feto con sus alteraciones correspondientes ¿sí? va a depender del tamaño y la presentación fetal como le dije y acuérdense también que va a depender mucho de la si es una paciente primigenta o una paciente micípara va a cambiar muchísimo va a cambiar muchísimo a veces es más fácil resolver el es más fácil resolver una distocia cuando una paciente micípara ponele que llegue con 8 centímetros a que una primigenta llegue con 8 centímetros tal vez haciendo algún tipo de maniobras esa distocia en la múltipa la va a pasar ¿sí? y en la primigenta no pero va a depender todo del tipo de distocia también ¿sí? bueno ¿algún tipo de pregunta? ¿no? ¿no? creo que la clase usted la va a subir a la página ¿cómo es este tema? no no te entendí Daniel ¿sí? y va a subir las clases doctora las clases de usted si usted puede subir o alguna forma para nosotros vener no Daniel no se escucha bien doctora él quiere saber si usted va a subir las clases a la plataforma es que yo no sé hacer eso o nos manda por whatsapp o como sea pero no hay problema ah bueno por eso yo no subo a la plataforma porque yo no sé hacer eso porque yo no tengo problemas de mandarle pero no sé hacer y ya me da a los chicos doctora cómo se puede hacer Rolando va a saber si es el que maneja todo doctora pregúntele a ver si le puede si le puede dejar a usted y que él suba a quién que sacaste la papa a la boca ¿qué? a Rolando o a alguno de los chicos ahí que está manejando la computadora mi hijo me hace todo eso yo les puedo al canto que ya me ha dado la violencia yo les pido a mi hijo me voy a pedir si nada eso ¿sabes? Ah bueno gracias profes ¿qué clase ustedes tienen que se pasa? Y mejor si pasa toda doctora si pasa toda mejor ¿queré la anatomía también? También Cortés Magnaldo Cortés van a pedir nombre Marinaldo ¿de dónde son Marinaldo? En Brasil doctora son dos santos Ah son dos santos Marinaldo nunca escuché ese nombre en Brasil voy a voy a tratar pedir pedir a los niños que a los pláticos bueno a la plataforma yo no me acuerdo si yo tengo acceso a la plataforma bueno no importa no importa creo que tengo porque me van a sí sí bueno vamos a dejar ese tema bueno vamos a dar este tema que es cortito ¿está? acá tenemos un color rosa colonial un color celeste bandera y un color amarillo claro ¿está? celeste bandera y amarillo claro meditación Anabella Vareiro bueno seguimos jugando ahora después que termine la clase del PCO a las 2 de la tarde después que baña mis 3 perros ahí la acepto a todos ahora el que me quiera ayudar a bañar mis perros no hay problema son 3 hay uno que le tengo que poner agua en la cabeza para que ese es de terror solo se deja que mi hermana le baña yo no le puedo bañar solo mi hermana le puede bañar bueno cesárea ¿qué pasó? ¿nada? bueno ¿empiezo? bueno como yo le digo a todos los chicos cuando empezamos cuando empezamos en la clase de la cesárea o los cortes la idea es que ustedes sepan las las indicaciones generales ¿cuáles ¿cuáles que te aprendimos ahora? esto 316 ¿y es este? ¿tu wifi? sí ¿cómo llega hasta vos? ¿cómo llega hasta vos? hasta acá llega ahí ¿ese se puso la vacuna ruso o la china? pero mirá ¿eh? quiero que lo veas vos conforti tu micrófono está encendido conforti monica está encendido tu micrófono ¿quién es que está con el micrófono? parece que se puso la vacuna rusa o la china por la forma que hablaba bueno hablando de eso ¿ustedes saben lo que está pasando con la vacuna en la argentina? ¿no? que no hay más vacuna ¿y ahora le iban a poner una dosis nomás de verdad no te entiendo nada ¿y ahora supuestamente van a poner una sola dosis nada más? sí ¿por qué no le da la dosis? gracias a mí me tocaba el viernes a mí me tocaba el viernes la segunda dosis y no me confiaron el tema ahora es que depende del tipo de vacuna son la cantidad de dosis y al que tiene que colocarse una dosis las dos dosis o le van a poner fuera de fecha van a prolongar la segunda dosis o directamente no le van a poner si necesitan la dosis a mí me tocaba el viernes y parece que no me van a poner no sé qué onda ¿el viernes qué? el viernes pasado me tocaba la segunda dosis y no me han puesto no sé si me van a poner no inclusive a los adultos mayores que le colocaron la primera dosis ahora no hay la segunda dosis y tampoco hay para los pacientes del viernes ese no hay no sé para mí que no voy a hablar porque queda grabado bueno la idea es que ustedes no aprendan la técnica porque la técnica no la van a aprender ahora ¿sí? ¿por qué? porque la técnica como siempre le digo se aprende estudiando mirando y haciendo y después la siguen la siguen aprendiendo mientras trabajan ¿por qué? porque la técnica se va a aplicar individualmente a cada paciente ¿está? generalmente ustedes tienen que tener una técnica que es la que le enseñaron y después van a adoptar la que mejor le queda la que mejor resultado le da y después la vamos a adaptar a cada paciente no es lo mismo una técnica para una paciente que se opera por primera vez a una que tiene tres cesáreas anteriores ¿está? la cesárea tiene por objeto la extracción de feto a través de las incisiones de la pared del abdomen y del útero vamos a tener indicaciones absolutas y relativas dentro de estas dos vamos a tener maternas fetales y oculares ojo algunos libros algunas literaturas o algunas maternidades algunas indicaciones absolutas son relativas y viceversa ¿está? puede variar de acuerdo a la maternidad donde está puede variar de acuerdo a la infraestructura que tenés y también puede variar de acuerdo a al tipo de paciente así que lo que usted yo le puedo decir como absoluta tal vez para otra maternidad es relativo ¿sí? ¿qué me iban a preguntar? ¿nada? las maternas absolutas ¿cuáles podrían ser distocias óseas distocias dinámicas de partes blandas y distocias de dilatación tumores previos como ser biomas cervicales rotura uterina o inminencia de rotura uterina ¿cuál era la inminencia de rotura uterina? ¿el síndrome de Vandel Frommel Pinar? sí este es el rosa colonial este es el amarillo suave y este es el celeste bandera la menina por ejemplo tiene una cocina de color bahía verde bahía bueno causas materna HIV fracaso de la inducción amenazas de rotura uterina cesárea corporal anterior ¿a qué se refiere la corporal? es la que vamos a ver ahora porque nosotros tenemos que la cesárea normalmente se hace en el segmento inferior ¿está? esta es cesárea corporal que tiene cierto tipo de inducaciones antecedentes de cirugía vaginales por ejemplo desgarros bastante amplios de canal vaginal ¿sí? o por ejemplo plásticas vaginales antecedentes de vejiga de antecedentes de cirugías de vejiga yo tengo una paciente que en este momento está embarazada de 20 semanas y tiene una ampliación de vejiga cuando tenían nueve años la hicieron la ampliación de vejiga la hicieron con meso de intestino delgado fue la primera vez que yo me enteré cuando me llegó la paciente la consulta cáncer de cuello con dilomatosis vaginal o vulvar extensa porque condiciona al contagio neonatal primingesta precoz o primípara añosa primingesta precoz se refiere a menos de 15 años y primípara añosa que no me gusta el nombre añosa porque si no yo entraría ahí serían pacientes mayores de 30 o 32 años ¿sí? depende de la literatura de uno es 30 otro es 32 y otro es 34 las patologías sistémicas que pueden indicar una cesárea sería preglance grave nefropatía cardiopatía descompensada trastornos neurológicos de la mamá por ejemplo alguna paciente que tenga algún retardo neurológico que sea importante trastornos psiquiátricos o diabetes descompensada en el caso de la diabetes descompensada más que nada suele ser para salvaguardar la vida del cuerpo y entre nosotros acá también entrarían las pacientes que no tienen todos los caramelos ¿sí? acá entrarían también los pacientes que ustedes ya saben que van a dar mucho trabajo en el trabajo de parto que va a ser muy problemático entonces acá entrarían que sería una indicación relativa no es una indicación real no sé para qué hablo despacio si todo queda grabado bueno ¿ustedes quieren que yo le pase los powerpoint o lo que yo hablo? los powerpoint ah ahora entiendo bueno vos ya tenés aprobada la materia bueno bueno es una coda de todo santo la fetal es absoluta ¿cuáles serían? la presentación fetal desnaborable como si la situación transversa o alta deflexionada de frente de cara y más profumía fetal acá estamos englobando un montón de cosas que ya vimos ¿se dieron cuenta? sufrimiento fetal agudo retardo del crecimiento del proterino con alteración del Doppler enfermedad en la mítica grave embarazo cronológico prolongado con alteración del Doppler y la muerte fetal habitual esa es relativa ¿a qué se refiere eso? a que si una paciente tuvo por desgracia un feto muerto de término o en el último trimestre de causa desconocida al llegar a las 38 semanas vamos a sacar ese feto porque como la muerte o el óvito fetal fue de causa de desconocida se puede dar otra vez una muerte súbita fetal ¿sí? eso sería cuando tenemos la vitalidad comprometida las causas modulares absolutas cuáles son placenta previa desprendimiento prematuro de placenta no muy cerca en procedencia del coron hemorragia del tercer trimestre y alteración de la insensión placentaria ¿cuáles serían las alteraciones de la insensión placentaria? pregúntame ¿cuáles serían qué, profe? alteración de la insensión placentaria placenta íncreta pérdida 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 exactamente ¿y qué condiciona qué factores predisponentes yo puedo tener para que una placenta tenga alteración de la insensión por ejemplo una placenta en pleza ¿qué factores predisponentes tengo que tener en el útero de la mamá? una cesárea anterior muy bien una cesárea anterior o más de una cesárea pero a partir de una ¿qué otra condición tengo que tener? que la cesárea anterior me condiciona alteración de la insensión placentaria y a la vez que si yo tengo una placenta metida en el segmento inferior ¿qué otra patología agregada tengo? que también estaría dentro de la ubicación placentaria ubicación no sé pues no se te escucha placenta premia si yo tengo una placenta que se inserta en el segmento inferior el factor predisponente de cicatriz anterior la cicatriz más frecuente es la cesárea previa ¿está? más inserción baja de la placenta o inserción de placenta previa más inserción alteración de la inserción placentaria que como dice el compañero acá era la placenta creta inserción previa ¿está? entonces toda paciente que tiene una inserción placentaria toda paciente que tiene una cicatriz anterior en el útero que la más frecuente es la cesárea tenemos que investigar sí o sí desde el primer trimestre la ubicación placentaria ¿cómo investigamos con ecografía? ¿está? porque una de las complicaciones no vaya a ser que yo abra la panza para ser necesaria y me encuentre con una alteración en la inserción placentaria que es lo peor que puede haber porque se te muere la paciente ahí ¿está? las contraindicaciones ¿cuáles serían? las contraindicaciones necesarias no existen no existen las contraindicaciones absolutas necesarias y las relativas van a ser médicas o cirúrgicas que muchas veces se reducen mucho por el tipo de anestesia porque el tipo de anestesia generalmente es rapidia o perigual la materia la más complicada ¿está? ya no se hace anestesia general como antes salvo algunas patologías que indiquen la anestesia general en el pre-operatorio en el pre-operatorio tenemos que comunicar el riesgo beneficio de la intervención ya sea a la mamá o al familiar y si es familiar tendría que ser alguien mayor de edad y hacer firmar el consentimiento informado al familiar y a la mamá pedir en la cesárea programada pedir un laboratorio de urgencia un laboratorio que entraría hemograma mutus factor hepatograma coagulograma y orina concreta ¿por qué pido orina en una cesárea? ¿para qué me por qué me interesa eso? en una cesárea programada en la urgencia no se suele pedir mucho pero en la programada sí ¿por qué pediría una de las mayores complicaciones en el post operatorio inmediato de una paciente de cesárea es la infección urinaria ¿está? una de las complicaciones es la infección urinaria ya sea que la paciente tenía en el momento de que vos lo operaste la infección urinaria y esta infección se agrava en el post operatorio por la sonda vesical ¿está? y el electrocardiograma luego también sería en el preoperatorio y en la preparación preoperatoria lo ideal lo ideal no es lo que siempre existe es al menos de 8 horas aproximado el rasurado abdomen perineal el rasurado abdomen perineal todavía ustedes saben va a depender del autor que está dolorante que no se rasura otro dolorante otro seis dolorante que los gérmenes de piel tacataca tacataca el tema es que ustedes tienen que tener libre la zona donde van a hacer la incisión ¿está? enema intestinal está es controversia eso no se hace más enema intestinal antes de una cesárea ni tampoco se hace higiene vaginal como se hacía antes higiene vaginal con perinox o enema intestinal no se hace más ¿está? ¿por qué yo tengo que colocar la sonda vesical en la paciente antes de la cesárea? ¿cuál sería el motivo que a mí me es útil la colocación de la sombra? para medir la diuresis en segundo lugar para medir la diuresis posterior a la cirugía en primer lugar ¿cuál la para medir anatómicamente? anatómicamente la vejiga está por delante del útero anatómicamente el peritoneo visceral de la vejiga de la cara anterior va a reflexionarse y ocupar el peritoneo visceral del útero de la cara anterior es el mismo peritoneo el de la cara posterior de la vejiga se reflexiona y me hace peritoneo de cara anterior del útero entonces cuanto más vejiga tengamos con orin más a mí me va a ocupar el segmento inferior del útero si yo tengo la vejiga con cargada de orin a mí me va a a ocupar o me va a tapar el segmento inferior donde yo tengo que hacer la incisión para la cirugía normal entonces esa vejiga tiene que estar vacía esa vejiga tiene que estar vacía para poder hacer la incisión en el útero ¿está? hacerse vaginal que ya le dije que en las múteres no se usa más venocrisis es decir una hidratación para esperar y sonda vesical que ya le comenté los tipos de decisión en pie ¿cuáles serían? la longitudinal que sería mediana o paramedial ¿cuáles serían los tipos de decisiones que vamos a tener la mediana o paramedial que sería del ombligo hacia abajo y paramedial es al lado de la línea media y la transversa o tipo fan o suprapúbica transversa o fan o suprapúbica acá está fíjense fíjense ustedes la fan o suprapúbica que está en línea celeste o celeste bandera que es tipo fan que se dice porque es el más común que se usa pero acuérdense que la vamos a adaptar a cada paciente ¿sí? es una excelente exposición del campo operatorio mejores resultados estéticos y menor riesgo de deficiencia es decir de que se abra la salud también es menor riesgo de hernias pero tiene la complicación de que hay mayor cantidad de vasos en niños y es la más grande y es la que puede llegar a formar hematomas más frecuentemente ahora la mediana infrahumital nosotros la hacemos una de las dos decisiones a la paciente o la tipo fan estilo transversa o la mediana infrahumital en el caso de que se nos complique y necesitamos ampliar la sentía podemos combinarla a la dos la mediana infrahumital la vamos a hacer si la paciente ya tiene una mediana infrahumital previa porque hoy en día ya no se usa casi este tipo de sentía este tipo de incisión cuando es una urgencia extrema por más que la mamá tenga una pan y acá tengamos una urgencia extrema y si necesitamos hacer otro tipo de intervención por por ejemplo que la mamá tenga un cáncer de cervio no le vamos a hacer una pan en tipo vamos a hacer una mediana ¿está? si la mamá tiene una hipertensión gravísima o está o humildada o en coma no vamos a hacer una mediana vamos a hacer una mediana ¿está? la intra umbilical la ventaja es que va desde la cicatriz umbilical dos dedos de través por debajo hasta dos dedos de través por encima de la centisipuliana mejor campo operatorio si se usa para las emergencias obstétricas y la desventaja es menos obstétrica y mayor frecuencia de ventraciones que ahí está una rayita pero mayor frecuencia de ventraciones la incisión abdominal tipo mayla mayla es otro médico cirujano que hizo o ideó otro tipo de cirugía muy parecida a las manes tú nada más que en lugar de hacer dos dedos por encima malas cintisipuliana lo hacía un poco más alto la decisión y otra característica que tenía mayla era que por ejemplo esto no lo van a preguntar pero yo lo doy a nivel informativo no es lo mismo de cuidar los cúclos con cierta técnica clinúrgica que de cuidarlo por los gatos que también se hace ¿sí? entonces Maglar ideó una cesárea similar a la de Farnett pero con algunas características de las técnicas diferentes que el objetivo iba a ser el mismo y como yo le dije a ustedes hay veces que nosotros combinamos las técnicas sin saberlo de acuerdo al tipo de paciente que se nos presenta las ventajas de la mediana intramundical es menor dolor cooperatorio menor de decencia es decir menor que se abra accidentalmente la cirugía menos menstruaciones y más espérense eso ya repetimos bueno las desventajas que tiene no 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 me equivoqué la incisión tipo mayla tiene esta ventaja que es muy parecida a la tipo man si esta es la mediana intramundical la que está en anaranjado y la que está en anaranjado más claro es la mayla y la celeste es la fan que es muy parecida a la mayla nada más que tanto la mayla como la fan llevan mayor tiempo operatorio pero de qué va a defender el mayor tiempo operatorio de la destreza del cogera si pero en síntesis la mediana intramundical es la más rápida hablando de abordar la cavidad dominar y la mayla y la fan style tal vez dura un minuto más que la mediana ¿sí? ¿qué pasó? ¿eh? no entiendo ¿verdad? ¿y qué me va a poner? un segundito chicos ¿sí? ¿sí? No sé ¿me escuchan? Sí doctora Sí doctora se escucha Seguimos Después hay otra que también se llama Crohn fíjense ustedes el dibujito que tenemos ahí tenemos que la tipo fan volvemos a la anterior la tipo fan la tipo magla y la tipo mediana inframundical la incisión en el útero se hace a nivel del segmento a nivel del segmento uterino no se hace se hace la incisión en el útero que es transversal migran panetil y mediana intramundical incisión en el segmento uterino que es transversal preguntan eso fíjense fíjense ustedes este nada más que yo le nombro que es la tipo Crohn Crohn mini que es una incisión pero no es transversal es longitudinal este tipo de incisión en el útero se usa solamente cuando va a haber o existe la indicación precisa cuando solamente existe una indicación precisa se hace esta incisión a nivel del segmento pero longitudinal una pregunta volviendo hacia atrás ¿por qué la incisión en el segmento uterino transversal en el segmento ¿por qué se hace la incisión en el segmento uterino? ¿cuál es la causa la zona anatómica por qué se hace en el segmento uterino? ¿por qué no presenta capa muscular media doctora? ¿por qué qué? ¿por qué no presenta capa muscular media en ese segmento? ajá y entonces como consecuencia ¿por qué hago en el segmento? voy a tener menor sangrado además la capa muscular del segmento uterino es la más delgada de todo el útero entonces va a tener menos irrigación y menos capa muscular para hacer la incisión ¿está? por eso se hace en el segmento uterino porque es la menor espesor de todo el útero y menor cantidad de vaso ahora yo le pregunto algo que se que me olvidé me olvidé ajá en qué edad vocacional se forma el segmento uterino a qué edad vocacional se forma el segmento uterino ¿por qué si yo tengo una paciente de 30 semanas 28 semanas el segmento uterino no va a estar formado va a ser tan grueso como en otro lugar del útero en otro sector del útero el segmento uterino se forma en el tercer trimestre cuanto más cerca estemos de la fecha de parto más formado está el segmento uterino es decir más delgado ¿sí? cuanto menos edad vocacional más grueso el segmento uterino esta es la infusión uterina long inclinar de Crohn se realiza el segmento uterino estaría en esta zona aproximadamente donde está la flechita se realiza hacia arriba y hacia abajo pero fíjense ustedes que se hace el caso especial en la y la complicación que tiene es que se me puede desgarrar el segmento uterino hacia abajo perdón el corte o la incisión se me puede prolongar hacia abajo ¿sí? esta sería la transversal de Kev fíjense ustedes que la transversal de Kev es la misma disposición que la tipo fan en fin pero es más alta ¿cuándo hacemos eso? en algunas oportunidades nada más cuando por ejemplo la paciente tiene un segmento inferior con cirugía previa que no nos permite abordar que tiene múltiples adherencias o tiene cirugías vesitales que se produjeron adherencias sería una incisión arciforme del segmento inferior pero es más alta que la del segmento inferior a la que ustedes le van a preguntar es la arciforme del segmento inferior que se llama así arciforme del segmento inferior o la incisión del segmento inferior que es la habitual y después le van a preguntar la corporal ¿cuáles serían las complicaciones de la corporal? es decir en esta zona del útero acá las complicaciones es que es más grueso tiene más vaso y es más difícil que se forme el globo de seguridad de final ¿cuándo se hace eso? cuando así lo exige la cirugía de esa paciente porque el segmento inferior está ocupado por algo o también en el cáncer de cerni por ejemplo avanzado no podemos hacer la incisión cuanto más lejos hagamos el cuello mejor esta es la corporal clásica ¿sí? la que yo le estoy hablando desde hoy ¿cuáles serían las complicaciones intraoperatorias de una cesárea común y corriente por decirlo así las intraoperatorias serían prolongación de la incisión interina hacia los costados generalmente se dan los misterios cicatrizales lesión vesical o intestinal complicaciones anestésicas o generales ¿cuáles serían las generales o de las anestésicas? por ejemplo un trombombonismo una complicación respiratoria la aspiración alguna complicación cardiaca las secuelas inmediatas ¿cuáles podrían ser? hemorragia uterina por una hipotonía globo vesical en el caso de que la paciente no tenga sonda o en el caso de que se la haya sacado a la sonda me dije globo vesical embolia de líquido amiótico o embolia vascular alteraciones respiratorias alteraciones alérgicas algún tipo de alteración de índole alérgica medicamentosa idio paralítico dolor como operatorio que dentro de todo no se tiene una complicación es algo habitual también que no está acá puede haber alteraciones que se refieren a la anestesia puede haber alteraciones con respecto a parentesias o imposibilidad de la movilización de uno de los miembros inferiores con respecto a complicaciones anestésicas sí síndrome febril ahí entraría una de las causas más frecuentes entraría la endometritis la infección urinaria o los abscesos colecciones sedosas cumuletas o hemáticas en la herida ya sea supra aponeudótica o infraponeudótica y en el co-operatorio qué es lo que tenemos que hacer tenemos que hacer la profilaxis antibiótica la profilaxis la profilaxis antibiótica los úteros retractores y la analgesia sí la profilaxis antibiótica va a depender de la disponibilidad de drogas que tengamos va a depender de el tipo de gérmenes al cual estamos acostumbrados a manejar en la zona sí y al tipo de que si la paciente era de riesgo o no por ejemplo no es lo mismo operar a una diabética que a una no diabética o a una paciente que tiene infección urinaria en el momento de que le estamos operando o a la que no tiene infección urinaria o si se ocupó el quirófano previamente con una cirugía de una peritonitis a que el quirófano no se ocupó con una peritonitis ¿se entiende? tenemos que hacer una hidratación para enterar previo a la cirugía generalmente la embarazada está deshidratada porque no toma agua la sonda vesical colocar la sonda vesical y también tenemos que tener en cuenta la extracción de la sonda vesical por ejemplo si le operamos de noche a la paciente vamos a estar en la cinta vesical a la noche y le sacamos al otro día a la mañana si le operamos a la mañana por ejemplo vamos a sacarle a la tarde para que la paciente se empiece a movilizar mucho mejor cuanto antes se movilice mejor ahora cabe recalcar cada uno con su invito ¿qué significa eso? hay médicos o colegas que recién permiten la movilización de la paciente a las 24 horas yo por ejemplo particularmente no permito por ejemplo lo operé a la mañana a la tarde lo mismo pasa con la alimentación hay algunos colegas que le dan la alimentación con operatoria las 24 horas hay otro que le damos de 8 a 12 horas y todo va a depender también si fue o no una cirugía complicada eso depende también la movilización precoz cuidado de la de la herida y extracción de las las en piel y la anticoncepción todo eso tenemos que tener en cuenta antes de darle el agua a la paciente ¿sí? la anticoncepción los cuidados de la piel de la herida y el barrio que la paciente se puede bañar se puede lavar la cabeza ¿sí? que no necesariamente tiene que estar 40 días sin bañarse sin lavarse la cabeza como era en la deputada de mis abuelas de mis abuelas la de ustedes ya no la de sus abuelas son van con el y las secuelas alejadas de su operatorio ¿cuáles son? hipoestesia de la piel sobre todo la tipo fanestine porque en esa zona hay mayor cantidad terminaciones nerviosas atrofia de los músculos de la pared abdominal fístulas en el caso de que haya habido algún tipo de comunicación sobre todo a nivel de vejiga o cirugía previa o incisiones previas eventración o hermes que son más frecuentes en la mediana la cirugía mediana infecciones que pueden ser ya sea de piel supra aponeurótica piel y celular o infraponeurótica que ahí vendría la más complicada que sería la infección de útero o de herida o de solución de la incisión en útero vendría ahí que puede formarse absceso o hematomas o en el caso de que tengamos una endometritis que la paciente haya tenido alguna ETS previa a la cirugía o haya tenido relaciones sexuales que haya favorecido a esa endometritis miometritis peritonitis que por suerte no es muy frecuente tromboflevitis deslicencia de la herida generalmente es cuando se produce por mala calidad de herido o porque la paciente no cumplió el reposo adecuado ¿qué pasó? porque la paciente no cumplió el reposo adecuado puede producirse la reincencia y también tenemos que ver todo en el co-operatorio si es una paciente que tiene varices o no porque esta paciente que tiene varices tenemos que hacerle toda la profilaxis ya sea con anticoagulación con ventas en los miembros inferiores pre-intra y post-operatorio y manejar la coagulación la anticoagulación también ¿sí? bueno ahí terminó ¿alguna pregunta? sé que son muchas del oro ¿alguna que se le ocurra? ¿dónde se hace la incisión del útero? en el segmento inferior ¿dónde queda el segmento inferior? en la unión del cuerpo del tercio medio del cuerpo interino ¿por qué se realiza ahí? porque es la zona más delgada y la que menos vaso tiene y si por alguna razón yo no puedo hacer ahí la incisión y la haré corporal ¿cuáles son los riesgos? mayor sangrado y también me puede tardar más tardar más en hacer el globo de seguridad final ¿cuándo se forma el segmento inferior? en el tercer trimestre ¿y cuándo está más formado que en el tercer trimestre? cuando la paciente está con trabajo aparte ahí se forma más en el segmento inferior cuando está en trabajo aparte ¿está? ¿cuándo no se hace la segmentaria? cuando hay algo que me obligue a hacer la corporal la corporal puede ser transversa o puede ser longitudinal ¿está? ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la corporal? ventajas y desventajas de la mediana o infra umbilical que es la misma o transversal o tipo fan espíritu o magla la incisión en el segmento inferior también se llama murro que la incisión en el segmento inferior también se llama transversal o en murro que doctora en el caso de los antibióticos ¿cuál se utilizarían? cefalexina cefalotina eritromicina cestriaxona en el caso en el caso en el caso de que haya un quirófano que estuvo ocupado con una peritonitis tenemos que ampliar más amoxiclabulánico en el caso de que tenga una infección urinaria clindamicina en el caso de que tenga alergia a la penicilina o a los derivados ponele que la paciente tenga una coriaminitis yo le voy a agregar antibióticos de acuerdo al cuadro de ella ¿sí? pero lo que yo te dije recién son los más usuales para cuando no hay complicaciones y los úteros retractores que serían la ocitocina o la hermonofía ¿está? doctora una pregunta con respecto a eso de la antibiótico terapia ¿siempre postparto nunca se hace antes? ¿qué dijiste? con respecto a la profilaxis antibiótica siempre se hace depende del libro de cada uno hay hay algunos que se le hace antes de bajar al quirófano hay otros que le hace previo a la extracción de la placenta otro le hace posterior a la extracción de la placenta ¿está? lo importante es que la paciente tenga la profilaxis antibiótica yo creo que en el momento de que sale el feto ya tenga la profilaxis antibiótica ¿ya? depende del libro de cada uno gracias bueno le dejo porque le dejo hoy chao gracias doctora chao 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 doctora Gracias.